Por circunstancias exageradas en mi voluntad he tenido que volver a subir el vídeo. Si ya lo has visto y quieres verlo otra vez, pues genial, y si no, pues también. Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Y en el vídeo de hoy voy a hacer algo muy distinto a lo que suelo hacer habitualmente, como ya hice el año pasado, para este 28 de diciembre. Dado que la cuestión educativa se está poniendo muy seria, voy a intentar tomármelo con humor y hacer un noticiario de fake news educativas donde voy a hablar, pues más o menos, de lo que hablo siempre, pero esta vez exagerándolo todo y con una nota de humor. Espero que os guste. ¡Vamos a ello! Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al noticiario de fake news educativas 2023. Vamos a comenzar con una noticia de profundo calado y que viene pisando fuerte. El último informe PISA, publicado hace escasas semanas, viene a demostrar que los países de la OCDE en general, de la Unión Europea en particular, y más concretamente, de España, partiendo de la nada y parafraseando al gran Groucho Marx, estamos alcanzando las cotas más altas de la miseria. Especialmente notorio es que la media de todos los países de la Unión Europea, de la OCDE y de España, coinciden exactamente en el mismo punto, con una diferencia no mayor de dos puntos sobre 470 puntos en total. ¿Y qué tiene este punto tan particular en especial? Nos lo cuenta nuestro investigador especial de la Universidad de Donkens. Los resultados del informe PISA no han sido buenos. Los estudiantes de Europa y de Estados Unidos han obtenido unas calificaciones muy inferiores a las esperadas. Habrá que revisar nuestro sistema educativo. Especialmente interesante es el hecho de que la media de los países de la OCDE, Europa y España, tienen exactamente la misma puntuación. ¿Y qué tiene este punto en concreto? En realidad, esta no es la puntuación de un sistema educativo. Es la puntuación de un Homo sapiens que no va a la escuela y que está suelto por la calle de una ciudad avanzada con Internet rodeado de personas que saben hablar, básicamente. Cabe destacar a sí mismo que tras ver estos tremendos y terribles resultados de España en educación, la ministra ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión de urgencia el próximo enero para prohibir el uso de teléfonos móviles en las aulas. Continuamos nuestro noticiario con una entrevista exclusiva que hemos realizado al responsable de realizar la adaptación de la nueva ley de FP a su autonomía correspondiente. Vamos a escuchar cómo lleva esta adaptación y cómo está resultando todo este proceso. Que cómo llevo la adaptación de la ley de FP, me pregunta. Los llevo de pena. Joder, he hecho un follón de un par de cojones. No se entiende nada. Entre los estándares de competencia y los resultados de aprendizaje, ¡qué montón de mierda! ¡Toma por c*** todo ya, hombre! ¡Me cago en los fondos europeos, su p***! ¡Tame los fondos para pagar a los profesores, si no lo cobran! ¡A la mierda! ¡Que lo resuelvan ellos! Pero es que eso no es su trabajo. Y me toca a mí, ¿no? ¡A la mierda! ¡Siempre igual! Me he visto todos los p***os vídeos del teacher, Mr. Soler. Me he leído todas sus p***as y inforafías y estoy peor que al principio. ¡Si lo sé, me compro unas cabras y me voy de cabrero a campo! Después de estas bonitas palabras, vamos a preguntar a un profesor cualquiera, de un instituto de FP cualquiera, qué le parece la nueva ley de FP y cómo cree que va a ser la adaptación. ¡Vamos a ello! La nueva ley... Me parece súper bien. Todo muy bien, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Que perdona? ¿Perdona que me he preguntado? Sí, todo bien. Sí, adelante, sí, sí, todo bien. Sí, sí, sí. Oye, no me moleste que estoy trabajando, ¿vale? Venga, venga, tengo mucho que hacer, venga. Por su parte, la ministra de Educación, Pilar Alegría, dice estar muy contenta. ¿Estás interesado en mejorar tus prácticas educativas? El próximo espacio publicitario te interesa. ¿Estás cansado de saltar de metodología didáctica en metodología didáctica sin llegar a ningún punto en concreto? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en la benificación, aprendizaje basado en cuentos, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en pensamiento. Pues atención, porque llega el... ¡Oh, va! ¡Mama mía! ¡Aprendizaje basado en el aprendizaje! Porque está demostrado que los alumnos, cuando aprenden, aprenden mucho más que cuando no aprenden. Así es que en el aprendizaje basado en el aprendizaje, nos basamos en que el alumno aprenda aprendiendo. Y por tanto, como cuando aprende, lo hace aprendiendo, es imposible que no aprenda. ¡Oh, va! ¡Mama mía! Atención, porque tenemos noticia de última hora. Tengo aquí al teléfono al responsable de la adaptación de la nueva ley a su comunidad autónoma correspondiente. Y vamos a poder preguntarle quién se va a hacer cargo del pago de la seguridad social de las prácticas de los alumnos. Sí, bueno, entonces, ¿quién me estaba comentando que va a hacerse cargo de este pago? ¡Tu p*** madre, cilipollas! De acuerdo, sí, sí, bien. Menudo señor, ¿eh? Seguimos con una noticia triste. Pasa a disposición judicial el profesor que sólo daba clases mediante instrucción directa, es decir, como toda la vida. Desde el sindicato de estudiantes le acusan de aplicar técnicas pedagógicas arcaicas y que deberían quedar en el olvido, y de ser un negacionista de las nuevas pedagogías activas que son las únicas que sirven. Por su parte, el profesor se defiende diciendo que él lo único que quiere es enseñar a sus alumnos. Continuamos con una noticia muy importante porque se ha encontrado vivo y en buen estado de salud a un profesor cuya desaparición había sido denunciada a la policía el pasado septiembre. Le ha encontrado un inspector que estaba revisando las programaciones del instituto al que pertenecía este profesor y se ha encontrado a este profesor enterrado bajo la montaña de programaciones de este curso. La familia había denunciado esta desaparición pensando que el profesor había cumplido con su amenaza de desaparecer a una tribu de Tumbuktu tras la primera semana de clases al ver el nivel de sus alumnos. Pero no. Ha resultado que al ir a entregar la programación, ir a ponerla arriba de la pila de programaciones donde estaban todas, se le cayó toda la montaña de programaciones encima y quedó enterrado debajo. Desde Inspección se invita a los centros educativos a que para evitar este tipo de circunstancias, por favor, en cursos sucesivos no impriman las programaciones y las entreguen en formato digital. Sí, tía, creo que ya tengo el nombre para tu nueva metodología didáctica, sí, tía, sí. Mira, estaba viendo Star Wars y se me ha ocurrido el DGA, diseño galáctico para el aprendizaje, ¿qué te parece? Claro, sí, ¿no? Claro, ya galáctico se te queda un poco pequeño, ¿no? Los límites galácticos, claro. Lo tío, la hostia, se va más... Claro, claro, sí, algo más grande. ¡Qué te parece! Mira, mira, lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Eh? Como la galaxia se queda pequeña, ¿vale? Lo hacemos para el universo, o sea, o sea, el DGA, el diseño universal para el aprendizaje, tío, ¿vale? Y aquí termina el noticiario de Fake News de 2023. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, que ya será más serio. ¡Hasta luego! Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Y en el vídeo de hoy voy a... ¡Bla! ¡Gracias! ¡Gracias!